Con 9 años comenzaba su idilio con la pala. Dentro del 20x10 ha conocido la competición profesional en diversos torneos de World Padel Tour y de 2012 a 2017 ocupó el número 1 del ranking absoluto de Euskadi. Siempre atraído por el ámbito de la formación, en 2020 aparcó su faceta de jugador para dejar su victoria natal, mudarse a Madrid e incorporarse al equipo de Juanma Rodríguez en Diagonal Academy, una de las academias para jugadores referencia en Madrid. Como entrenador, ya es campeón de España por equipos de primera en 2020 y en el primer Challenger de esta temporada 2022 en Getafe inauguraba su palmarés de títulos World Padel Tour con la victoria de John Sanz y Miguel Lamperti. Hoy conocemos un poco más desde el banquillo a Íñigo López de Verasturi. Conocemos a Lopa. Yo creo que nace. La experiencia es un grado. Sí, influye pero también vuelvo a lo de antes. La experiencia es un grado. Bueno, todavía tengo la suerte de estar en un equipo de trabajo de Diagonal Academy desde Agustín Gómez y Lingo, Miguel Lamperti, Pati, Vir, John Sanz, Chisco, muchos jugadores más. Los Muriño, Pati, Mafi, etc. Marta Arellano, Noe. Una cantidad de jugadores muy grande que tenemos la suerte de tenerlos en Diagonal y que junto con Juanma podemos trabajar día a día con ellos. Bueno, yo creo que esto empieza como hace año y medio, más o menos que me vine a vivir a Madrid para trabajar de la mano de Juanma y es cuando empezó la academia a coger un poquito más de fuerza. Bueno, les tiene que aportar tranquilidad, confianza y sobre todo saber estar en los momentos más importantes del juego. Lo que transmiten entrenadores desde fuera, hay que conseguir que la pareja lo lleve a cabo durante el juego para tener esa tranquilidad en los momentos importantes. Fue de la pista, el jugador tiene que tener escucha, que a día de hoy es muy difícil que el jugador aprenda a escuchar y que sepa escuchar para atender lo que está pasando. Ahora mismo, dejando un poco la técnica al lado, que creo que sí es verdad que creemos que es lo que marca la diferencia, estamos prestando mucha atención al aspecto táctico del juego y al aspecto psicológico, haciendo mucho hincapié en que el jugador tiene que trabajar con un psicólogo deportivo para saber llegar a los momentos importantes de la mejor manera. ¿Yussi? Pero bueno, creo que la parte de esa nerviosismo que tengo, la ambición esa por ganar, es lo que también transmite al jugador ese hambre de volver a la pista queriendo ganar el siguiente punto. Este saque es nuestro, es nuestro, vamos ahora, vamos con la actitud que tenemos que tener, vamos, vamos ahora, vamos a morder, salir a ganar, salir a ganar. Yo creo que en el Challenger fue una experiencia que teníamos bastante responsabilidad por ganar, entonces al final no llegamos a tener casi ningún momento tranquilo durante el torneo por ese tener que ganar, no el poder ganar. Es un poco lo que suelo marcar, suelo marcar la diferencia entre el jugar divirtiéndote y el jugar con presión. Lo más curioso que me digan que la libreta no vale para nada, estar contando una cantidad de errores, una táctica, en función de lo que está pasando y que me coja la libreta y me la quiten de las manos. Bueno, nosotros tenemos estipulado un criterio de lo que pasa, si la pareja es entera nuestra, si no se entera, etc., actuamos de una manera o de otra, pero es verdad que no preparamos los partidos con las parejas con los errores, sino con las virtudes que puede tener cada una de nuestras parejas. Bueno, al final, cuando te equivocas eres muy malo y cuando aciertas eres muy bueno. Entonces, igual que el jugador la puede meter o fallar, el entrenador se puede equivocar. Yo creo que un exjugador tiene la ventaja de saber qué es lo que puede sentir el jugador en ese momento. Entonces, al final, desde ahí se puede llegar un poco más a lo que siente el jugador. Entonces, bueno, sí considero que el exjugador puede tener cierta ventaja sobre el entrenador que no ha jugado. La misma razón por la que hace 15 años prácticamente todos los jugadores eran argentinos. Todo está en un cambio, cada vez los jugadores son más jóvenes, cada vez hay más jóvenes talentos en España que están llegando a rondas finales. Entonces, bueno, todo ese proceso irá cambiando. Es verdad que el padre en Argentina estaba mucho más adelantado que en España y eso hace que haya muchos más entrenadores capacitados argentinos bajo un método de trabajo de los que ha habido en España durante años. Eso poco a poco está tendiendo a cambiar y, bueno, yo creo que la tendencia es positiva, que gente joven quiera dedicarse a ser entrenador en vez de solo a ser jugador. Bueno, normalmente cuando la pareja se separa, los jugadores también tienden a valorar cuál es su futuro cercano y hablan con el entrenador para ver qué línea seguir o si tienen que cambiar de equipo técnico. Entonces, al final ahí un poco pasa por una conversación con el jugador a nivel individual. Sí, se podría decir que sí. Yo a día de hoy no he vuelto a jugar ningún torneo. Llevo dos años casi sin jugar al Padre. Pues muchas gracias a World Padre Tour Challenge por la entrevista y nos vemos en Calanda. Tenemos que jugar a ser nosotros mismos, aprovechar la oportunidad, vivimos en un mundo de oportunidades y a eso hemos venido.